Ya me subí más tú, la gente Ya me subí más tú, la gente Ya me subí más tú, la gente Ya, ah It's showtime, look that shit my bro Sube el volumen de la música y prende el blunt It's showtime, don't fuck with your song Voy a romper esta mierda, debo y enseñar la flow It's showtime, look that shit my bro Sube el volumen de la música y prende el blunt It's showtime, don't fuck with your song Voy a romper esta mierda, te voy a enseñar el flow Esta locura que tú puedes percatar Es dueña de lo que te hace delirar No tengas miedo, las cosas serán igual Solo que esta vez mi estilo no te deja respirar Los mato de una forma espectacular Ensangrentados se dedican a llorar Tu proceso de aceptación será fatal Te dejaré muy traumado y no volverás a rimar Bájate de tu nube señorita, no es tu zona Mil líneas como la droga, destrozaron tus neuronas Querían conocer lo bestia de todas mis rolas No solo con la guitarra, lo salvaje se me nota Te lo puedo cantar con un estilo de buen rap También con reggae te lo podría demostrar Al lo hardcore, tu cabeza va a explotar Prepárate muchacho, acabamos de empezar It's showtime, look at shit my road Sube el volumen de la música y prende el blunt It's showtime, don't fuck with your song Voy a romper esta mierda, te voy a enseñar el flow It's showtime, look at shit my road Sube el volumen de la música y prende el blunt It's showtime, don't fuck with your song Voy a romper esta mierda, te voy a enseñar el flow Las tonterías que cantas me demuestran tu ignorancia No me amenazan tus aires de gangsta Son pura farsa, pura pose culera El gangster no dice nada, no se le suelta la lengua Tregua, le tiras y pides tregua No te miento, es posible que la ofengas No te ofendas si te mando a la mierda La tregua es para pendejo, yo te considero muerta Voy a fingir más de lo que en verdad soy Voy a mentir, diré que yo soy el boss Y presumir las drogas que consumo A ver si así se hace famosa mi boss Son pura mierda, puro niño y farol Este gordo vino a darles clases de metric y flow Me tomé el tiempo de escribirte una canción En conclillas muchachito que ya va a empezar el show It's showtime, lo da shit my bro Sube el volumen de la música y prende el blunt It's showtime, don't fuck with your song Voy a romper esta mierda, te voy a enseñar la flow It's showtime, lo da shit my bro Sube el volumen de la música y prende el blunt It's showtime, don't fuck with your song Voy a romper esta mierda, te voy a enseñar la flow Yeah, 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 ah, ah It's showtime, ah, yeah, yeah, ah Don't fuck with your son, nigga Yeah, 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 ah Little boy, yeah, yeah, yeah Nah, nah, aquí, nah Oh, oh, yeah El Afro, big, big, big El Afro, big, big, big